¡Aplausos! En mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a querer Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda Te dirá diario con mucha malasura Mi corazón, lo que te doy Tengo tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de nunca Y no hay más en tu piel Aheré todo mi interior Pero cenero Y lloraré Hasta lograr Que el día de hoy ya no te pueda recordar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!